¡Hola! Por fin he terminado el álbum que os comenté por Instagram que estaba haciendo para Javier. Es el hijo de una muy buena amiga y mirad qué bonito ha quedado. Ella ha elegido las colecciones, quería esta de minta y con la otra que es con tonos acuarelas y la combinación creo que ha quedado perfecta pese a ser colecciones diferentes. En la tapa interior he hecho un bolsillo con un tarjetón grande para poner dos fotos de la mamá embarazada. Tiene capacidad para que ella pueda poner más tarjetones si lo desea. En la parte de abajo he hecho un sobrecito para poner tarjetas y tags donde anotar el día que nació el bebé, cuánto midió, la altura y todos los detalles que quiera poner la mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el álbum tiene portafotos para fotografías de 10x15, que es lo que ella quería y lo más lógico para que se vean bonitas. Aquí se podrían poner dos fotografías. Mirad qué bonitas quedan las páginas troqueladas. Todas ellas tienen dentro un tarjetón troquelado en el borde y en el interior no he puesto absolutamente nada. A la mamá le gusta hacer scrap y he pensado que sería bonito que ella lo personalice a su gusto. Gracias. ¡Gracias! 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 Este portafotos lo he dejado sin pegar. Para que la mamá lo pegue en la dirección que quiera dependiendo de si le interesa poner las fotografías en horizontal o en vertical. Es un álbum con muchísima capacidad y tiene muchas zonas sin portafotos con páginas lisas para que la mamá pueda poner las fotografías en la dirección que le interese. E incluso fotografías un poquito más grandes de 13x18 o algo así. ¡Gracias! 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 y aquí tenemos un marco de foto grande se puede meter una fotografía dentro quedaría genial la foto de la cara del niño una fotografía en primer plano y aquí lo mismo esta página es muy bonita con los globos y lleva aquí mucho espacio para poner más fotografías no lo he querido decorar para que ya la mamá cuando ponga la fotografía pues ponga aquí algún die cut o cualquier recortable de la colección y lo decore ella a su gusto el cierre lleva un cochecito y aquí un banderín con su nombre un bolsillito para meter fotografías y varios tarjetones este letro que la o la parte de arriba ¡Gracias! bueno pues así quedaría terminado el álbum que he hecho para Javier estoy segura que a su mamá le va a encantar y espero que lo disfrute y que lo llene de fotografías y de recuerdos bonitos un beso y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!